Las festividades del divino Señor del Pozo en el municipio de Chicoacén, Chiapas, México, enclavado en la región de los Soques, es una de las más importantes del arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez. La comunidad católica lo venera con una fe profunda, ya que es capaz de sanar y hacer grandes milagros. Considerado por muchos como el Cristo más hermoso de la región, el Señor del Pocito, como también se le nombra cariñosamente, es celebrado durante los días 9 al 11 de marzo, con diferentes actividades religiosas, culturales, deportivas y artísticas. Es una procesión acompañada con danzantes que al ritmo de la música tradicional y contemporánea le rinden veneración. De esta manera, el alcalde de Chicoacén, Versaín Gutiérrez González, acompañado de su esposa, Ana Isabel Herrera Estrada, presidenta del sistema DIF, y de su cabildo, organizan en paz, tranquilidad y seguridad para todas las familias, una cartelera musical con la presentación de Alfredo El Pulpo, hoy 10 de marzo y mañana 11, los dos de Tamaulipas. Cabe mencionar, los grupos Super K y Villa Corona de Jalisco abrieron la feria el pasado 9 de marzo. Para Trascendero Live Noticias, Walter Rincón Robelo.